I believe in miracles Como cuando hace un bug de invisible en Piggy Adivina donde estoy Wey, el prof de Piggy usa bugs y tu usa hacks y le ganas A eso se le llama estrategia Wey, como cuando aprendes a hacer bug en Piggy Ahora tengo el poder absoluto y me la pedo Me disfrazo de Piggy en Piggy y creo que soy la verdadera en Roblox El disfraz Ah, no chingues, no mames, que pedo, no, 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 no Como cuando le ganas a la pepona Ah, dos puntos OV ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Wey, cuando le dices a tu amigo que vas a jugar Piggy ¿Te gusta el pepino? Nuevo hack para Piggy Roblox 2020 Piggy hack ¿Cómo hackear Roblox? Oye, oye, despacio cerebrito Cuando besan man que se sabe todos los bugs de Piggy Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Wey, cuando besan wey que le pasa al lado a Piggy y no le hace nada El macho Pero te das cuenta que es tu amigo Quedé como un tonto anoche Wey, como cuando escapas de Piggy Pero te mata el traidor Porque no puedo hacer nada bien Wey, como cuando te quieren quitar la tarjeta que tu vas a agarrar Ah no mi hermano, consigue la tuya Wey, como cuando la pepa no te quiere agarrar Pero tu te bogeas Yo creo mis propias opciones Cuando estas en el Piggy de 100 players Asura Que se arman los putazos Como cuando te mata la pepona cada rato Y te sales del juego Ya es toda wey Oh no, 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 oh no iş Como cuando ves memes de Piggy y dale like No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Dale like, comparte y como Haz mucho, mucho, mucho comentario Para que puedan subir mucho, mucho, mucho los likes Güey, como cuando la pepona te pasa por el lado cada rato y no te mata ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? ¿Cómo tener la cabeza de Piki gratis? ¡Fuimos timbados! ¡Timbados! ¡Embalcados! ¡Fuimos embarajeñados! ¡Eso ni siquiera existe! Como cuando te mata cada rato la pepona y no te deja en paz ¡Oh no! ¡Ya basta, Freezer! Como cuando te va a matar la pepona pero tú no quieres y te sales del juego ¡Yo creo mis propias opciones! ¿Cómo pasaste Piggy en Roblox fácil? El truco para ganar todas las partidas de Piggy en Roblox Piggy Tick, truco para ganar fácil Esta información vale millones Güey, como cuando la pepona te quiere matar pero tú la vacilas ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Güey, como cuando quieres vacilar a la pepona pero te mata No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ajá! 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 Güey, como cuando eres el más noob de Piggy y quedas solo! ¡Tengo miedo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Zalad Pimara! ¡Ajá! ¡Ajá!